Del 6 al 8 de marzo se llevará a cabo la edición número 17 del conteo oficial de aves en el Parque Internacional Amistad en la zona sur del país. El culpo es limitado, por lo que los interesados se tienen que inscribir antes del 20 de febrero y tiene un costo de 15.000 colones por persona. Este incluye transporte desde San José, alimentación, hospedaje, visita al parque y hasta un recuerdo. Para este conteo se contarán con 14 rutas. Para más información pueden escribir al correo electrónico junior.porras.inac.queo.cre Esta actividad cuenta con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia, Observadores de Aves del Valle del General, Azoprola y Pájaros del Sur. La actividad es organizada por el Ministerio de Ambiente y Energía.